Chiqui, si yo ya lloré, espero que tenga que llorar más. Espero no llorar más. Realmente, es evidente para todos los que formamos en algún momento a toda esta gente, a todos estos niños y todos los que formamos parte durante estos ocho años de la categoría 99, que es una noche muy especial. Pero como sentimiento contradictorio, como dijo Pablo, es que realmente, si bien se van, estamos tan contentos de lo que hemos vivido, tan lindo lo hemos pasado y tantas cosas aprendimos, que yo creo que todas las etapas en algún momento tienen que terminar. Y creo que la forma de terminarla fue la mejor. Nosotros les pusimos el corazón todos los años, ustedes pusieron todo lo que tenían, nos hicimos amigos, nos hicimos todos académicos. Y la verdad, nos salió todo mejor de lo que pudimos imaginar. Yo estoy orgulloso del grupo que dejamos. Como decía Chiqui, somos todos amigos. Y ese fue el punto fundamental para poder ganar todo lo que hagamos. Porque podemos tener buenos jugadores, podemos meter para adelante, podemos traer a alguno que nos faltó de un año o de otro. Pero siempre fuimos a la 99 más de eso. Y siempre antes de los partidos y después de los partidos nos juntamos, no solo los hijos, los que jugaban, los que tenían todo el mento, sino los padres, que realmente tenemos un grupo envidiable. Porque realmente si lo hubiéramos querido hacer mejor, no podíamos. Yo vine acá hace 8 años una mañana, 9 años una mañana, y no conocía a nadie, a nadie de maestro conocía. A mi hijo un día de mañana se le antojó venir a jugar al fútbol y arranqué para esta cancha porque era a tres cuadras de mi casa. Hace 9 años. Y desde ese día que una persona, se llamaba Daniel Rocha, me dijo ahí, no juega el nene, no le gusta el fútbol. Yo le dije, tiene 4 años. Ya empiezan a jugar a los 4 años. Desde ese día, creo que tres veces por semana vine siempre a maestro. Y no conocía a ninguno de los compañeros de mi hijo, no conocía a ninguno de los padres. Y hoy por hoy, después de 8 años y medio, prácticamente 9, tenemos realmente una familia. Somos nosotros. Lo vamos a extrañar. Vamos a extrañar a maestro, pero vamos a extrañarnos nosotros. Porque podremos seguir toda la vida juntos, compañeros, amigos, pero lo que vivimos, las vivencias y las experiencias que nos dieron estos 8 años, no las vamos a olvidar jamás. Jamás. Yo realmente les agradezco a todos los que me apoyaron porque no fui yo el que creé esto, sino que fuimos todos. Y a los chiquilines, que realmente son unos cracks, lo han demostrado en la cancha. Muy bien, muy bien. Bueno, acá vienen los ajá. ¡Dale campeón! ¿Esto? ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale a los chiquilines! Cuando se junta gente así, cuando logramos formar un grupo de chiquilines, y los vitivos los 29, los resultados no pueden ser otros de los que fueron, señor. Realmente yo les agradezco a todos. ¡Eso es capaz de un nofrenote! ¡Eso es capaz de un nofrenote! ¡Eso es capaz de un nofrenote! Hay una cosa que es fundamental de la categoría 99, y se lo digo a todos, a todas las categorías que están antes. Esta categoría salió cuatro veces campeón, esta categoría salió invista, esta categoría antes de salir campeón, perdió dos años finales. Yo el otro día veía la 2005, yo veía la 2004, nosotros nos tocó salir llorando más de una vez de la cancha, con todos los nenitos chicos llorando, porque siempre nos ganaban. ¡Alumni nos ganaba siempre! ¡Un día! ¡Le dimos para adelante! ¡Hicimos el kit! Y desde ese día nos perdimos más. Fueron ustedes, chiquilines, pero fueron las familias de afuera, fue el club que creció y nos ayudó. Eso, eso, Maeso 99, fue parte de lo que hoy es Maeso, y espero que siga y cada vez mejor durante muchos años más. ¡Bravo! 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 Pudimos hacer viajes, viajamos a Europa, fue una cosa que era imposible en su momento, viajamos a Florianópolis, viajamos a los lados, y realmente... ¡Eh! ¡Zarandía y Chil! ¡Zarandía y Chil! ¡Bravo! ¡Bravo! Eso se hizo porque hubo gente que se sentía cómoda, porque había chiquilines que eran amigos, porque nosotros los padres realmente metimos para adelante y creamos realmente una familia, que eso es lo importante. No quiere decir que esto fue mejor por haber ganado cuatro campeonatos. Si no hubiéramos ganado uno, me sentaría de la misma forma, orgulloso de todos los chiquilines y de todos mis amigos que van a caer adelante. ¡Bravo! 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 Yo me repito en este momento, es después de haber vivido ocho años al lado de esta categoría, es el mensaje que nos dejan ellos a nosotros, como padres, es de que la unión hace la fuerza. Es verdad. Y el equipo es todo, adentro y fuera de la cancha. Por eso pido un aplauso gigante para ellos nosotros y para todos los niños. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cuánto aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! Me alegro mucho de que esté acá, mi amigo Raúl Medina. ¡Bravo! ¡Bravo, Raúl! ¡Bravo! Desde tanto tiempo, trabajamos juntos, digo ahí, se tocó terminar un poco antes que nosotros, pero sin duda que fuiste parte y muy importante de todo esto que tenemos hoy y todos estos logros que logramos, así que después vas a tener que hablar algo vas a tener que decir algo ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, amigos vamos con los chicos los que salieron campeones fueron los chicos ¡No! ¡Ponelo así! ¡No! ¡Ponelo así!